un saludo para los pregoneros que tal amigos y amigas bienvenidos a una nueva videoformación más bienvenidos a su canal pregoneros resulta que siguen llorando estos chayoteros leo zuckerman y ahí su compadre héctor aguilar camín que ahora están hablando si están tan derrotados que ahora están poniendo sobre la mesa el tema de anular las elecciones y del próximo 2 de junio porque su candidata no levanta acusan del tema de los programas sociales de que el INE no hace nada para callar al presidente andrés manuel lópez obrador y todos estos temas que la misma xochitl galvez ha estado llorando y uno de ellos pues ha sido ha sido este mentor ahí está el pseudo intelectual mis estimados pregoneros de héctor aguilar camín que lo pone sobre la mesa este tema de anular las elecciones y de que está pues una cancha totalmente inequitativa mis estimados pregoneros ante este tema de estas campañas electorales y elecciones el próximo 2 de junio y así leo zuckerman plantea todo este asunto también mis estimados peroneros y tiene que venir mis estimados amigas y amigos ni más ni menos que ana laura magaloni para callar a estos chayoteros y decirles en su cara ustedes están queriendo tapar todos los errores de xochitl galvez queriendo hablar ahora de hasta anular las elecciones cuando la candidata y la oposición no han hecho nada en estas campañas para revertirlo y para estar unidos en contra de lo que ellos llaman el oficialismo de la candidata del presidente lópez obrador y demás vamos a escucharlo así le cerró la boca a la héctor aguilar camín en más de dos ocasiones la analista política ana laura magaloni vamos a escucharlo porque no tiene ningún desperdicio no hemos visto asignarlo desde luego a la a las programas sociales pero aquí hay algo más grande una campaña real cuesta 25 veces lo que el line determina y el dinero que otorga que es una barbaridad una campaña presidencial que cuesta debería costar como como 900 millones de pesos o alguna o así acaba costando en realidad 16 mil millones esa es una cantidad equivalente parece una cantidad gigantesca no sí sí pues es la cantidad equivalente a sólo uno de los fraudes probados de este sexenio que es el de segalmex entonces este tema del dinero ilegal del de la enorme cantidad de dinero que tiene el gobierno aparte de los programas sociales para invertir y ya sabemos de qué tamaño de obsesión electoral de este gobierno bueno ese es uno de los grandes 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 hoyos en la cancha dispareja ana laura está dispareja la cancha tú la ves dispareja si yo creo que en todos los temas de los que habla héctor me parece súper importantes y súper conocidos sí súper conocidos y no por eso no deja de ser relevante hablar de ellos pero no me parece que son temas que no hayamos visto una y otra vez en las elecciones qué tal el dinero prista en el sexenio de peña y los gobernadores sacando la lana y los programas que también se fueron a las elecciones puede ser más o menos pero es que es mucho menos aunque sea menos y bajo mayor vigilancia puede ser que sea mejor lo que quiero decir héctor es que estos temas han estado en las elecciones en méxico presente no son nuevos no son nuevos los desafíos del ine yo creo que en este sexenio los tiene más o sea el desastre de la reforma no sé qué seguro está más débil el tribunal electoral perdón en el tribunal electoral ha sido un completo ha sido un desastre por mucho tiempo pero ahorita está incompleto tiene unas debilidades increíbles en la última presidencia como lo cooptaron etcétera etcétera los gobernadores eso siempre han jugado lo que quiero decir es que este mapa son las asignaturas pendientes de méxico en materia electoral que se han exacerbado por el contexto en lo que estamos viviendo y que no es trivial pero al decir que se están exacerbando es que si está más y más dispara y más pero quiero decir una cosa que con todo eso y no estoy subestimando esto la única manera en que todo esto acaba siendo relevante es si la distancia entre los candidatos se reduce que mientras que haya una ausencia real de que estemos viendo que la campaña de xochitl no vuela y no vuela aunque hagan todo esto no va a impactar en el último resultado cuando esto se vuelve súper complicado es cuando se cierran la disputa entre los dos candidatos y todavía no estamos ahí entonces yo sí creo que todos estos temas son de enorme relevancia han sido siguen siendo van a ser pero si la campaña de xochitl no vuela esto esto no va a tener un impacto en el resultado esto no es un número a favor de la campaña de xochitl esto es un número que describe una realidad si no nos parece grave esa realidad bueno que no nos parece grave pero esta es la realidad y es una realidad que implica una regresión enorme hacia todas esas prácticas malas del pri que fueron las que como generación por lo menos me incluyo yo creo que también más porque creo que jorge también ese fue el punto central de la transición democrática de méxico y dejará de ser impune de este candidato nunca se resolvió no 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 si se resolvió mucho tanto que ganó la posición de muestra que se resolvió y yo me quedo con la duda de si no hay competencia precisamente porque está inclinada la cancha o sea tú dices vamos a ver vamos a yo yo veo yo veo que es clavísimo no estoy tratando de subestimar eso lo único que estoy diciendo es que hay una ausencia también por parte de la capacidad de la campaña de xochitl de poder poner esto sobre la mesa porque mientras que no jale no se nota a ver bueno va a jorge si te parece jorge si le rumba varios puntos primero estoy de acuerdo con la la hora en el sentido de que antes esto existía pero justamente de lo que se trataba era de que era de impedir que eso sucediera o de limitarlo no excusa a peña de haber apoyado a lópez obrador ilegítima ilegalmente no que anaya no pudo también la regó muy mal por anaya pero ahora sí resulta que le vamos a echar la culpa a la víctima es que la democracia se diluye y se está diluyendo y se están perdiendo los controles no solamente por morena y por las decisiones del presidente sino por también por falta de oposiciones porque gracias a que había oposiciones en las otras elecciones estos temas eran más importantes lo que yo estoy tratando de decir es que gracias a que en otras elecciones el poder estaba más dividido que hubo campañas enteras y posibilidad de frenar esto creo que se necesitan las dos para que esto jale y que algo de lo que está debilitando la posibilidad de que esto sea un freno y de que se corrige que no se que es que el otro lado está muy débil pero fíjate en las elecciones pasadas el otro lado era lópez obrador y no estaba tan débil como a revés de que se quejó de la intervención del presidente fox de la compra del clientelismo del presidente peña nieto no este es la combinación de dos factores si es una oposición un presidente que le gusta ganar la liga legal y la ha jalado todo el sexenio junto con una oposición que no haga a ver javier que tenemos que traerlo aquí a lo que está pasando ahorita porque creo que se está armando el caso desde ahorita para decir que esta no fue una elección legítima porque como lo armó lópez obrado en su mano armó lópez obrado en su momento que medio le dio la razón el tribunal no la anuló pero le medio por por una pecata minuta del presidente fox no pero a ver el tribunal podría anular estas elecciones no si las considera razonablemente inequitativas vida ilegalmente entre el tribunal entre el tribunal y el ine llevan creo que 70 si advertencias cautelares al presidente de que está violando la ley porque y se van a tener que hablar de la gente esto de la cancha dispareja hay cosas en donde no se está violando y hay otras fundamentales en las que se está violando la ley todos los días el uso del dinero todos los días se violó la ley el presidente viola todos los días la ley en su mañanera interviniendo ilegalmente en cosas que le prohíbe la ley en favor de su partido si aquí hay una presión ilegal contra el ine y con e invisible contra el ine y contra el tribunal y hay una evidente carga de todo de todos los programas sociales que son del gobierno que los paga hacienda al servicio hay una privatización de todos esos programas de ese dinero en servicio de morena que es un interés privado público pero particular javier no está de acuerdo no bueno puede no estar de acuerdo nada más quiero que se me refute los datos que están aquí porque repito esto no es un volante de campaña para nadie es simplemente decir señores el hospital está así de deteriorado y así de ilegalmente deteriorado eso es todo a ver javier tú querías decir algo que ya habíamos tenido ese debate los programas pero de la larga lista de fuentes de inequidad según nexos unos me convencen totalmente otros a medias y unos no uno de los que no es el argumento este y bueno si quieren le dedicamos es que tú quieres poner el punto de la equidad si quieres hacer una discusión filosófica esto no es una discusión filosófica sobre la equidad no puede terminar no no es una descripción de la ilegalidad con la que el presidente ha construido una cancha dispareja eso es todo javier gracias el argumento que presenta marianca marian paro casar en este número de enocios a mí no me convence igual estoy equivocado no me convence y no me convence porque creo que el argumento de que es clientelismo yo creo que es una descripción equivocada yo creo que el uso político electoral de programas sociales es válido ella dice lo le describe privatización de programas porque está prohibido en la ley yo no creo que está prohibido en la ley de la manera que a veces lo utilizan este lo que está mal es un carlos totalmente ilegal y no solamente es ilegal y está mal es el uso de recursos públicos en este caso servidores de la nación claro que van promoviendo el voto eso está totalmente eso está en este caso lo hacen a veces pero a ver más sociales y a veces no a ver independiente tomando en cuenta el uso de los servidores de la nación si sea no tomando en cuenta el dinero la feria de dinero que se distribuyó en estos meses sobre todo del partido gobernante y tomando en cuenta la participación ilegal del presidente a mí siempre me ha chocado eso pero es ilegal yo sí creo que la cancha está dispareja porque no o sea quién puede quién puede argumentar que la cancha está pareja por más que digas y tienes razón o sea la oposición no está utilizando esto pero vamos a asumir que sí no dirías que la cancha está dispareja pues claro que sí a mí me parece perdóname siempre que está un partido en el poder la cancha está disparezca para los que están compitiendo o sea siempre me parece más no es cierto competido a ver parte de hablar o espérate jorge o sea siempre me parece ser mucho más complicado ser el que quiere llegar al poder que el que está porque el que está tiene la información del cisen tiene la no sé qué tiene a los gobiernos que siempre ha usado me parece de toda esta lista algunos particularmente delicados otros coincido con javier yo no estoy de acuerdo con los programas sociales al menos que se empiecen a condicionar que te dijeran yo no te voy a dar tu pensión al menos que votes por morena eso es ilegal pero ahí no están ellos además le hicieron una cosa que es nueva que es son universales sí pero y tú está que hay servidores de la nación si son universales que hacen estos señores de chaleco guinda que se van paseando por todo el país si son si son universales mal que que hace bueno pero sí claro está condicionando el voto es incondicional es influyendo por lo menos si eso hay que verlo y hay que hay que hay que probarlo no así están diciendo los servidores de la nación yo no he visto ningún reportaje de eso no no yo 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 sí tengo evidencia de que si me lo cuentan los interesados vamos a juntar unos reportajes de eso ahora eso se me hace súper importante pero no es todo el bloque de programas sociales no es todo a mí me parece algunos delicadísimos y me parece súper delicado el tribunal electoral por ejemplo me parece súper delicado las debilidades del ine para la elección y tendríamos que hablar de eso pero eso hace a la elección arriesgada además no sólo para el ganador o no para la legalidad y la gobernabilidad a ver el votante mexicano vota en contra del poder es un votante de castigo es un votante cada vez más de castigo la historia del crecimiento de las alternancias en méxico lo que demostraría es que la oposición tiene una cierta ventaja por el desprestigio que acarrea en méxico muy rápido por muy buenas razones porque gobiernan muy mal los gobiernos en funciones pero y entonces esto llévalo ahora otra vez a la discusión sobre cancha dispareja en esa elección es sólo para decir que es verdad pero también hay la otra tendencia de la gente a votar por la alternancia y se puede ganar se puede ganar y se le gana muchas más veces al que está en el poder que es lo que gana el que está en el poder es esa estadística pura y de votar de votaciones de las elecciones estatales estatales a mí sabes que me parece interesante esto que por primera vez siento que no hay esa oposición haciendo eso que tú dices que y teniendo un montón de ventajas de oportunidad para la zona no las están explotando para para eso que tú dices o sea lo que quiero decir es que los frenos y contrapesos también dependen para que se activen de que haya pluralidad democrática y en la medida en que nuestros partidos de oposición hoy de oposición pero no se han reinvertido es mucho más complejo de que el piso esté empinado al que tiene trabajos para caminar no tengo el piso esté inclinado ahora el que viene caminando pues no no camina muy bien pero no después de la culpa pero 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 por ejemplo yo sí creo que en el 2000 la cancha estaba empinada a favor en contra de fox y lo que está diciendo ana laura es bus contó y que estaba empinada se aventó y ganó fox no sí la cancha está empinada héctor sí como la desempinamos en parte depende también de que la del buen escalador del buen escalador del buen escalador es eso sí sí a ver este jorge 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 a ver leo sí y lo que está en la luz jorge jorge y luego javier la postura de xochitl por ejemplo de pedir que se cancelen las mañaneras estoy totalmente de acuerdo pero es un esfuerzo que hizo fue y se lo planteó al cine durante tres horas de reunión que son tres horas perdidas de campaña es decir yo creo que la oposición está tratando constantemente denunciando constantemente todas las inequidades que no le hagan caso que no le den la razón por buenos o malos motivos se puede discutir pero no estoy totalmente convencido de lo que dice ana laura de que la oposición no está haciendo la tarea en esa materia creo que si la está haciendo la oposición ha denunciado desde el primer momento la inequidad ahora hay un problema que yo viví en esta casa por cierto como hace 24 años creo que se puede platicar que si tú denuncias la inequidad o de los medios o en general pues primero desalientas a tu electorado porque les estás diciendo para citar al clásico que la rocia se coció y por otro lado si denuncias a los medios como traté yo de hacerlo en el 2000 de que había imparcialidad de los medios pues se te enojan los medios la equidad no debe de ser un objetivo estamos donde estamos porque la élite política primero lópez obrador también josefina más que es mota lo han hecho un objetivo cuando no debe de ser la que ha provocado son leyes absurdas si hay que aceptar que las elecciones en una democracia repetitiva son inequitativas lo que hay que evitar son cierto tipo de inequidades coacción de voto uso de recursos públicos pero si tienes una ventaja por ser oposición y eso genera una equidad pues qué suerte tienes de ser el candidato a la oposición si ser este un partido en el gobierno te da una ventaja y eso genera inequidad pues tendrás esa ventaja a ver yo quiero saber porque creo que nos hemos manifestado tanto esto como jorge como yo de que esta elección si es inequitativa solo quiero yo también creo que tú no has dicho si ya te dije que claro que es inequitativa ya lo que insisto a favor de clave eso no 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 digo eso perdón es que a ver javier javier lo que yo digo lo que yo digo es que al describir al describirla como inequitativa es importante distinguir cosas que generan inequidad que para mí son totalmente aceptables programas sociales totalmente bueno que lo que bueno que entonces la pregunta y con eso terminamos si les parece es si se están dando las condiciones en caso de que pierda la oposición para que la oposición diga esta no fue una elección justa fue una elección inequitativa por lo tanto hay que anularla y y vamos inevitablemente se va a hacer el conflicto postelectoral porque eso ya también es parte de nuestra tradición pero pero es eso o sea al final le van a bollar la legitimidad a la ganadora o no ya la democracia yo creo que la democracia claro muy importante eso que dices sí a mí me parece que si la diferencia entre las dos candidatas es muy grande los argumentos de inequidad y de que se violó la ley pierden fuerza para restar la legitimidad por eso decía que me parecía particularmente importante que se cerrará la contienda ok que no es lo mismo perdió por 15 puntos que perdió por 3 que es un poco la diferencia perdió por 6 un poco la diferencia del 6 y el 12 el 6 la diferencia fue de puntos 56 por ciento eso hace cualquier y la otra fue de 8 que 8 9 puntos asiento y eso eso es lo que va a pasar eso no quiere decir que no sea importante preservar la democracia y saber dónde están los controles y la o sea yo no estoy diciendo eso solamente creo que hay una parte muy importante de la democracia que la tiene que defender la oposición patético que no critiquen a su candidata que no vean que la candidata y la oposición estos líderes los partidos políticos no están haciendo nada para revertir todo esto que ellos pues intentan ahora con este tema de meter de que hay que anular las elecciones de que hay elementos hay pruebas para que esto suceda el tema de los programas sociales que las mañaneras no se cancelaron y demás todo esto mis estimados amigos y amigos son patadas de ahogado de Héctor Aguilar Camín y del propio Leo Zuckerman por eso Magaloni los puso nuevamente en su lugar fíjense que pues ahí está la que no levanta pues es su candidata es Xochitl Galvez pero bueno nos vemos hasta la próxima mis estimados pregoneros porque pues estos mismos chayoteros ya entre ellos mismos se están agarrando todo por culpa de Xochitl Galvez se están acabando entre ellos pero bueno compártanlo mis estimados pregoneros para que esta comunidad siga creciendo y sigamos teniendo todos estos vídeos de estos chayoteros llorando y dándose estas patadas de ahogado nos vemos hasta la próxima recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla